Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves al mediodía, a este momento, nos encontramos con ustedes en este mes que ya está avanzando tan rápido, ¿no? Estamos acercándonos vertiginosamente a la primavera. Ya se ven, ya estamos viendo, ¿no? Algunas hojitas verdes que están apareciendo, estamos viendo las flores, estamos viendo el sol, el calor que estamos teniendo, ¿no? ¿No? Realmente estamos viviendo unos días primaverales anticipados, con unos días de anticipo. Bueno, estamos también, decíamos el jueves pasado, en el mes de la Biblia, porque septiembre es el mes de la Sagrada Escritura, el mes de la Biblia. Por lo tanto, como la Biblia es la base de toda nuestra vida cristiana, de toda nuestra doctrina cristiana, es por eso que todos los cristianos tenemos que tener nuestra Biblia, meditarla, leerla, particularmente este mes. ¿Y por qué este mes la Iglesia Católica celebra el mes de la Biblia? Porque el 30 de septiembre es la fiesta de San Jerónimo. No, Jerónimo fue, en los primeros siglos de la Iglesia, que tradujo del griego y del hebreo al latín, que era el idioma que se hablaba en ese momento, tradujo la Biblia para que más gente pudiera leerla. Por lo tanto, se lo considera como patrono de la Sagrada Escritura, ¿no? A San Jerónimo. Y como el 30 de septiembre, San Jerónimo, todo el mes de septiembre, desde hace ya muchos años, es dedicado a la Sagrada Escritura, a intensificar la lectura, a tener la palabra de Dios, a tenerla en nuestra casa. Tenemos que tener la Biblia, tenemos que tener la Sagrada Escritura, no leerla como un libro de novela, porque no lo es, ni un libro de historia, porque no lo es, ni un libro de geografía, no lo es, no. No, leerla como el libro de la palabra de Dios. ¿Qué me dice la palabra de Dios? ¿Qué está escrito en la palabra de Dios? ¿No? Abrir el corazón y pedirle al Espíritu Santo que nos abra la mente y el corazón para poder entender y comprender lo que me dice la Sagrada Escritura. Y como decíamos el otro día, si alguno lee la Biblia y hay cosas que no entiende, no comprende, bueno, se acercan a cualquiera de nuestras parroquias, a San Pablo, a Los Ángeles, a Pompeya, le preguntan al Padre, me preguntan a mí, ¿qué quiere decir con esto la palabra de Dios? Encantado de poder compartir ese momento de la palabra. ¿Y qué quiero compartir hoy con ustedes? Miren, del Evangelio de San Lucas en el capítulo 6, versículo 17 en adelante. Quería compartir, ¿no? Porque es necesario, es importante que nosotros lo busquemos a Jesús. Jesús, porque Él es, como lo dijo Él mismo, ¿no? Él es el camino, la verdad y la vida. Es el camino que debemos caminar, es la verdad que debemos vivir y la vida que debemos proclamar. Él es el camino, la verdad y la vida. Y a Jesús lo encontramos en la Sagrada Escritura. Y Él nos habla. Y esa multitud, esa es atrapante, me imagino yo, lo que debe haber sido escuchar la palabra de Dios de la misma boca de Jesús. De la misma boca de Jesús. Y dice que la multitud lo seguía, ¿eh? La multitud que quería escuchar, que se amontonaba en torno a Jesús para escuchar su palabra. Escuchar esa palabra sanadora, esa palabra salvadora, ¿no? Dice que al bajar con ellos, Jesús elige a los doce apóstoles. Los elige, instituye los doce apóstoles y baja con ellos, dice, a una llanura donde había discípulos. Una cosa son los apóstoles, los doce que elige Jesús, que le da por nombre apóstoles. Después están los discípulos, los seguidores más cercanos del Señor, ¿no? Los discípulos, los que escuchan la palabra y la practican. Y después está el pueblo en general que quiere escuchar esa palabra, que va por primera vez a escucharlo al Señor, que lo sigue al Señor. Estaba el pueblo reunido y dice que Jesús baja a una llanura y estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre, ¿no? Los discípulos, los que los seguían de cerca a Jesús y una muchedumbre incontable que habían llegado de toda la Judea, de todos lados, ¿no? De Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Es decir, no sólo de Judea, sino que de todas las regiones vecinas. Ese mensaje universal de Jesús, que no es para una región, sino que es para todos, para todos. Y dice, para escucharlo y hacerse curar de sus enfermedades, venían a escucharlo a Jesús. Eso podemos preguntarnos nosotros si lo escuchamos a Jesús. ¿Se acuerdan que en las bodas de Caná, cuando Jesús hace el primer milagro en el Evangelio de San Juan, la Virgen María le dice a los mozos, cuando se quedan sin vino, le dicen, hagan lo que Él les diga. Lo que nos dice Jesús. ¿Y qué nos dice Jesús? Bueno, lo que escuchamos en su palabra, lo que leemos en su palabra. Hacer lo que Él nos dice. Y dice que esta gente se acercaba a Jesús para escucharlo. Para escucharlo. Y abrir el corazón para que lo transforme. Para que lo cambie. Para que el Señor entre en su vida, ¿no? Para escucharlo y además para hacerse curar de sus enfermedades. El Señor cura nuestro espíritu y cura también nuestras enfermedades. Y creer realmente. Y el Señor lo hace Él directa, a través de la ciencia, a través de un médico. El Señor que puede actuar, iluminar a un profesional para que encuentre la medicina, lo que sea necesario, justo para lo que nosotros necesitamos. Dice que los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban curados. ¿No? Y toda la gente quería tocarlo porque salía de Él una fuerza que sanaba a todos. Todos querían tocarlo a Jesús por la energía, por la fuerza que salía de Él. Por eso yo los invito a que nos acerquemos al Señor a través de la palabra. ¿No? Que nos acerquemos a través de la palabra. Que la leamos tranquilamente a la palabra, serenamente, meditando cada una de las palabras de la Sagrada Escritura. Y dice que la gente quería tocarlo. Bueno, hoy no lo podemos tocar físicamente al Señor. Pero leyendo su palabra, meditando su palabra, lo estamos tocando de una manera espiritual al Señor. Lo estamos escuchando al Señor de una manera espiritual también. Participando de la misa, de los sacramentos, lo estamos escuchando al Señor. En nuestra vida de oración, o en nuestra vida orante, espiritual, lo estamos escuchando al Señor. ¿No? Por eso, este mes de la Biblia, acerquémonos a la palabra de Dios. Quiero darle una invitación ahora. Yo los invito para este sábado, 10 de septiembre. Vamos a tener la misa mensual en la Capilla de Itatí, ¿no? A las 5 y media de la tarde. Ahí vamos, en el barrio El Molino, Capilla de Itatí. Vamos a tener la misa a las 17.30. El domingo próximo, 11 de septiembre, es el Día del Maestro. Los invito a todos los docentes, a los activos y a los jubilados. A todos los docentes, los invito para la misa que vamos a hacer especialmente para el docente, el domingo 11, a las 10.30 de la mañana, en la Parroquia San Pablo. Los espero. Muchas gracias, que la pasen muy bien y hasta el próximo jueves, si Dios quiere.